Y verás, estos son los ejercicios que a mí me gustan, ¿vale? ¿Por qué te gustan? Porque la gente no se entera Dice, determine los valores de A y B sabiendo que la gráfica pasa por el punto 1, 3 Y alcanza un extremo en X igual a menos 2 ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Si pasa por 1, 3, podéis reír, si me da igual, si yo sé que no esté riendo de mí Pues si esté riendo de mí me importa un... Por eso que no hay problema Venga Si pasa por el 1, 3, F de 3, F de 1 es 3 O sea que cuando yo pongo 3 en la i, tengo que poner un 1 en la i De toda la vida El 3 es este, 1, 3, esto es la x y esto es la i Y esto es i igual a no sé qué, a F de x Entonces esto es la i que es 3 y en la x pongo un 1 Y de aquí me sale una ecuación Miguel está buscando luces rojas nomás Me recuerda a uno que yo conocía Que buscaba bombilla roja nomás Yo no digo nada Yo no digo nada, Miguel, pero... Y ahora, si tiene un extremo en X igual a menos 2 Quiere decir que la derivada en menos 2 es 0 Porque en los máximos y en los mínimos la derivada es 0 Entonces me hago la derivada ¿Vale? Me hago la derivada ¿Qué pasa? ¿Qué tiene hipo? Yo te lo quito rápido Álvaro se la perdía Que no mira tú Bueno, hago la derivada Y ahora La derivada es 0 Cuando X vale menos 2 Y de aquí sale que A vale 8 ¿Vale? Y si A vale 8 Me vale 1 menos 8 Que es menos 7 Supao 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 Lo de las condiciones está supao Tema Tema